Las guerrillas urbanas vuelven a Bogotá. ¿Cómo le parece que ahora el movimiento revolucionario del pueblo comenzó a publicar videos en los que aparecen armados y hablando de su reactivación? Por si no recuerda quiénes son, fueron los autores de la explosión en el centro comercial andino que ocasionó tres muertos. Definitivamente los pañitos de agua tibia a Claudia López, porque ahora los delincuentes salen a la luz pública a amenazar a la ciudadanía. Lo vimos este fin de semana en Bosa y cerca al portal Las Américas, donde los insurgentes quemaron un cacho. Yo no quiero ver otra vez a Bogotá llena de terroristas. Espero que usted tampoco. La administración de Claudia López y la policía metropolitana deben tomar medidas ya. Tenemos que prevenir ataques terroristas. Nos quedan al debe. Tenerla a lo norte que defiendo y avanzar con la carrera séptima sea transmilenio verde, porque va a ser transmilenio ese caos, señora secretaria de movilidad de Yanira. Dividido en tres, la séptima que hoy, a dos años y diez meses del gobierno de Claudia López, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada más que anuncios, que anuncios y anuncios. Les recuerdo, señores organismos de control, 36 mil millones de pesos en estudios y diseños de la séptima. Yo no escucho, no veo y no miro a los que se oponen a las soluciones de movilidad de los bogotanos. Bienvenida a la sesenta y ocho, la CALI, la séptima, la trece, los cables, la primera línea del metro, la segunda línea del metro, para que le hagamos mejor la vida, sobre todo al estrato uno, dos y tres, que son los que usan transporte. Es decir, si hoy Bogotá fuera una ciudad con mejores índices de convivencia y seguridad ciudadana. Pero eso es lo que estamos viendo en Bogotá. Entonces el cuestionamiento es precisamente no tener definida un concepto estratégico para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, no tener priorizada una estrategia, no tener determinados unos medios. Pero lo que hemos visto en materia de seguridad es que atacan a la fuerza pública desde la institucionalidad, la deslegitiman, no definen un marco de acción, no definen una política que permita realmente entender la magnitud de los fenómenos, focalizarlos, intervenir. Obviamente no es solamente con la fuerza pública, por supuesto que esto es una respuesta interinstitucional, pero si eso no se hace de esa manera, la inseguridad va a seguir. Y creer que con anuncios como Jóvenes en Paz ya la gente va a quedar más tranquila porque cree que los jóvenes van a dejar de estar vinculados a estas actividades de los jóvenes que hoy desafortunadamente, por distintas razones, participan de esos grupos, lo van a dejar de estar simplemente por recibir un subsidio económico, un beneficio económico, pues es ingenuo y es desconocer realmente la magnitud de unos problemas que son muy complejos y que requieren de política pública, de medición de impacto, de evaluación, de capacidades, pero sobre todo de estrategia y eso es lo que no hemos visto en Bogotá.